En la Iglesia de Jesucristo, en la Iglesia de Jesucristo, en la Iglesia de Jesucristo de todas las naciones, y en la Iglesia del Evangelio, hasta la Constitución de los Siglos, les ubicamos y a los judíos, según tu promesa, a los sacerdotes, a los misioneros, y a toda la Iglesia. Santa Pérezita, de niño Jesús, ruega por nosotros. Amén. Santa Pérezita, de niño Jesús, ruega por nosotros. Amén. Santa Pérezita, de niño Jesús, ruega por nosotros. Amén. Y ahora sí, le damos un fuerte aplauso por el día de hoy.